¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pimpón, al ping-pón, hay que ir con el ping-pong! ¡Chimple, me duele la gala! ¡Chimple, me encuentro fatal! ¡Chimple, por favor, el capote aquí! Y vamos al mecánico, ¿no? ¡Me encuentro fatal! ¡Chimple, te dije flena! ¿Qué dices? Que no te escucho, levanta la cabeza de las piernas. ¡Es que me duele mucho cuerpo! ¡Chimple, te dejas que flenala! ¡Vuelca! ¡Me muelo, me muelo! ¡No! Yo me muero de sed. ¡Estamos jodidos! ¡Chimple! ¡No sé! ¡Vale, tengo idea, chimple! ¿Sabes un sitio donde te puede caer hacia abajo y te escapa coliendo? ¡No! ¡Cómo no, chimple! ¡Mala, mala! ¡Mala, antes! Tú vete por aquí, todo el lato. Y después, en medio de la autopista, puedes flenar y saltar hacia abajo y escaparte coliendo. ¡Vale, tú me dices! ¡Para bésame con tiempo! ¡Claro! ¡Claro, voy a intentar colgar este coche si se bajan todos! ¡Vale! ¡Y la portilla en la parte de abajo! ¡Lo intento, lo intento! ¡Y la siguiente, la siguiente! ¡Que me pareo! ¡Mijo! ¡Menudo momento elegido! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Adiós, chimple! ¡Adiós, chimple! ¡Has sido una gran amiga! ¡Chimple, te cuéntela bien! ¡Chimple! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te han pillado a chimple! ¡Ha pillado a chimple! ¡Hey chimple oye, y prensé, ¿Dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Te Ajá sprá?. ¡Chi píl galaxies! ¡Suscríbete al canal!